El árbol de Teneré Níger tiene territorios con grandes extensiones de desierto. Conservaba un árbol llamado de Teneré y que fue noticia en 1973. Era una acacia y era el árbol más solitario y aislado de la Tierra, el único dentro de un radio de 400 kilómetros, en el inóspito Sáhara, que servía como punto de referencia para las caravanas y escasos vehículos que atraviesan aquellas rutas sin carreteras ni indicaciones. La acacia es un árbol que produce una especie de vainas parecidas a las habas que sirven de alimento a los camellos, más los caravaneros no les permitían comerlas, tampoco sus hojas, porque aquella anciana acacia era considerada sagrada y ningún viajero, por el respeto que obliga el tabú, se atrevió a cortar sus ramas para calentarse o preparar su té. El anciano árbol milenario era un sobreviviente de los muchos árboles cuando el desierto era más húmedo y cubrían por completo África y que desaparecieron por la sequía. Su secreto de supervivencia era que sus enormes y profundas raíces encontraron agua de una corriente subterránea a una profundidad de 35 metros. Un triste día de 1973 ocurrió un desafortunado accidente. Un camión chocó contra él y lo arrancó. El chofer declaró que no pudo esquivarlo, aunque era lo único que había en una distancia superior a la que existe entre Valencia y Madrid o Barcelona. El árbol fue golpeado por un camión conducido por un chofer al que se acusó de conducir embriagado. Fue una triste noticia que afectó a la región. Ese mismo año fue llevado al Museo Nacional en Iamey, capital de Níger, donde se le hizo un monumento y se conserva su tronco. En el sitio original que se encontraba el árbol, hoy existe una columna. Una estructura presenta simbólicamente este árbol. Se destruyó una leyenda, una reliquia del pasado. Una vez más, el humano depredador ayudó a destruir la naturaleza. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!